Reforma a la salud. Recusan a senadora Norma Hurtado, que firmó ponencia de archivo. La solicitud fue hecha por un concejal de Cali y espera sacarla de la votación del proyecto, que será después de semanas antes. El concejal de Cali, Mauricio Zamora del Pacto Histórico, recusó este martes a la senadora Norma Hurtado en medio de las discusiones por la reforma de la salud, que quedó golpeada la semana pasada cuando ella y siete senadores más firmaron la ponencia de archivo de ese proyecto. Según el cabildante petrista, la participación de las senadoras del partido de la U como intervinientes votantes de la iniciativa violaría el régimen de conflicto de interés a raíz del origen de los financiadores de esa colectividad en 2022. En ese sentido, la recusación señala que el grupo Bolívar le donó 68 millones a ese partido. El grupo cuenta, dentro de sus empresas, con las EPS Salud Bolívar, por lo que el aporte realizado por intermedio de la empresa de seguros Bolívar S.A. constituye un claro intento por reducir el riesgo del conflicto de interés con las demás empresas del grupo económico, señala el documento. Por otro lado, el concejal Zamora argumentó que el grupo empresarial Querati S.A.S. le dio 15 millones para la mencionada campaña. Ante este documento menciona que ese conglomerado económico está integrado por un amplio grupo de entidades promotoras de salud EPS y de instituciones prestadoras de servicios de salud EPS, entre los que se encuentra la EPS Sanitas. En el conglomerado se encuentran EPS e EPS, quienes se verían impactadas con el cambio de modelo de salud en Colombia propuesta por la reforma a la salud, especialmente con las transformaciones de las EPS en gestores de salud y vida, con signos Zamora en la recusación. Asimismo, el concejal del pacto mencionó la donación que le hizo la empresa tecnoquímica S.A. al partido de la U por 600 millones de pesos. Al respecto, dijo que estos aportes de empresas del sector salud suman un total de 785 millones de pesos. Pera Ventes puso que el esposo de la congresista, Fernando Gutiérrez, se desempeñó en la gobernación del Valle y como secretario de Salud. Hizo parte de la región del Valle del Cauca de la EPS Capesalud y luego de la empresa social del estado, Antonio Nariño. Y además que la hija de su cónyuge se desempeña actualmente como gerente de la empresa social del estado . Es claro que en la senadora Norma Utado se configura un conflicto de interés generado por el relacionamiento de su cónyuge y una persona con quien tiene filiación de primer grado de afinidad y que tienen intereses particulares y directos en el sistema de salud. Apunta la recusación. El concejal Mauricio Zamora pidió que se diera trámite a su solicitud y que la Comisión de Ética se pronuncie de fondo.